En el capítulo anterior me llegó una pregunta súper interesante y si por algún motivo no vieron el capítulo anterior aquí les dejo el fragmento. Memo Mimo 2, ¿Recomiendas el uso de Slider actualmente? ¿Los usas para tus vídeos? ¿Lo recomiendo? Sí. ¿Los uso? Sí. Hay un montón de opciones por supuesto, tengo este que es bien barato, incluso lo he utilizado para trabajos que han salido en televisión. Más adelante les voy a estar contando sobre eso, pero así como en resumidas cuentas, sí, lo recomiendo y son súper buenos. Si les gustaría que leyera una de sus preguntas en el siguiente capítulo es súper sencillo, pueden dejar su pregunta en este vídeo y voy a estar leyéndolo en el siguiente. No sé si todos, pero bueno, voy a tratar. La verdad es que la pregunta me pareció tan interesante que dije creo que voy a hacer un vídeo exclusivamente hablando sobre este producto porque de verdad que es súper bacán, los resultados que se pueden tener son súper buenos, así que de hecho voy a contactar a un amigo para poder ir a grabar aprovechando que el día está bueno y les voy a mostrar lo que se puede lograr con este producto. Para este vídeo me junté con un amigo, fuimos a una locación que ya habíamos tenido la posibilidad de grabar anteriormente y preparamos todo para grabar solo exclusivamente con un slider y este es el resultado. Una de las primeras preguntas que puede venir al respecto sobre este equipo, el slider puede ser realmente es necesario tener algo como esto en 2020 en donde ya tenemos productos como un gimbal que pueden hacer esto y mucho más. En mi experiencia la respuesta es sí, es cierto que con un gimbal tenemos muchísima versatilidad, podemos hacer movimientos lentos, más rápido, podemos hacer muchas más tomas por supuesto, pero finalmente la precisión que podemos tener con un slider es diferente porque finalmente ya que la imagen va solamente por el carril, en la imagen, la cámara, la cámara solamente va por el carril, esta es su línea horizontal entonces no va a ir así ni así y en esto dependemos 100% de nuestro movimiento de qué tan horizontal vayamos y puede ser de que por precisión a veces o subamos un poco o bajemos un poco, entonces en ese sentido una herramienta de ese tipo va súper bien. Hay un montón de opción de slider por supuesto, hay algunos que son motorizados, en este caso es uno que yo muevo de forma manual y en cierta forma tiene sus pros y sus contras, el contra es que obviamente el movimiento al empujarlo, al estar moviéndolo con mi mano quizás no va a ser tan preciso en comparación a uno motorizado que va a tener un movimiento constante, pero también no dependo de estar cargándolo, simplemente es un pedazo de fierro que muevo, listo y tengo los resultados que pudieron ver. Si me dan a elegir entre estos dos productos sinceramente no elijo ninguno de los dos uno por sobre otro porque creo que realmente cada uno tiene su lugar para ciertos trabajos, o sea como les decía, no sé si les decía o si no, bueno eso lo estoy diciendo ahora, que finalmente hay situaciones donde quizás un movimiento muy lento como un slider no nos sirve lo más mínimo o tener tantos movimientos rápidos como los que nos puede entregar un gimbal tampoco nos funciona, entonces cada equipo para la situación ideal simplemente y de hecho voy a contarles una historia ahora de una experiencia que tuve hace poquito con un trabajo. Hace unos capítulos atrás hablé sobre este producto, era un transmisor de la marca Holiland, súper bueno, me funcionó, pero con mi Sony Alpha 6000 por algún motivo no funcionó y yo dije tiene que ser un problema del cable o espero que sea un problema del cable porque si hay un problema de la cámara que va a ser un cacho arreglarlo. Así que me compré un nuevo cable, aquí está, se demoró un montón, le estoy contando esto porque bueno varios me preguntaron sobre todo por Instagram que lo actualizara, qué onda, si funcionaba y sí, lo acabo de probar y funcionó así que maravilloso, ahora puedo utilizar bien este producto y de hecho hay otro que también se los mostré en las historias y al parecer les interesó bastante, de hecho voy a hacer un vídeo al respecto, es una capturadora UCB, entonces con esto puedo hacer de que mi Sony Alpha 6000 se transforme prácticamente en una webcam, lo conecto a mi PC y puedo hacer en transmisiones en vivo, la probé también y funcionó sin ningún problema así que voy a estar yo creo haciendo ahí un videito al respecto, así que eso, era simplemente una actualización, ahora sí pasemos directamente a Colato Respondes. Karina Elías me pregunta si puede conectar la Sony Alpha 6300 al Feiyutech G6 Plus, claro que se puede, te voy a dejar también una tarjeta acá arriba para que puedas verlo e incluso un vídeo que hizo la misma compañía en donde explican cómo conectar la cámara al gimbal y poder apretar el botón de grabar. Let's Go Seba me pregunta dónde comprar la Sony Alpha 6300 en Chile. No me pagan pero Killstore siempre me ha parecido una súper buena opción, de hecho la recomiendo porque yo también he comprado productos ahí. Michael Herrera tiene una duda si grabar con el iPhone en 4k a 60 cuadros por segundo y grabar con la Sony Alpha 6000 con un estabilizador. Para producciones, para clientes obviamente la cámara siempre va a ser la mejor opción pero para trabajo o más que nada vídeos para internet realmente las dos opciones van súper bien y uno podría decir cómo puede decir eso si finalmente es una cámara en un estabilizador. Para la gente que tenga iPhone me entenderá sobre todo el iPhone 11 que la estabilidad que tiene es ridícula o sea realmente caminar con el celular, en este caso con el iPhone, en la mano, listo. Basta y sobra y las tomas quedan... Qué bacanes, la verdad. Christopher Adamme, bueno, bueno, me dice que compró una Nikon D5100 en su primera reflex. Espectacular, de hecho, una súper buena cámara para comenzar y pregunta ¿Cuál es el siguiente paso? Para mí la respuesta es súper sencilla. Hay que ver tutoriales, hay que informarse lo máximo posible, pero finalmente solamente quedarse con eso no tiene ningún sentido. Si no sales a grabar o hacer fotos, por mucha teoría que tengas, realmente no vas a poder hacer nada bueno en la práctica. Solamente la práctica te va a enseñar cómo lograr buenos resultados, cómo tener mejores encuadres, por qué una luz funciona mejor que otra. Hay que salir y simplemente probar. Y la última pregunta es de Rafa Canobras, un saludo amigo. Me pregunta ¿Qué opino sobre la Sony A7C? Me imagino que se habrán dado cuenta que durante este último tiempo han salido un montón de cámaras, de hecho, y que son absurdamente espectaculares, partiendo por la GoPro 9, la Sony A7C, la Canon C70 que salió hace poco, una cámara de cine bien pequeña, Sony A7S III. Han salido un montón de cámaras, la verdad, y están espectaculares. Pero con respecto a esta en particular, para quienes no la conozcan o quieran saber mi opinión al respecto, en resumidas cuentas, hay un montón de reviews obviamente en YouTube, pero es una A7III en pequeño. Es como un cuerpo de una Sony A6000, pero con sensor full frame. Eso es como en pocas palabras. ¿Vale la pena? Para alguien que no tenga una Sony A7III, por supuesto que sí. Para alguien que ya tenga la A7III, sinceramente no le veo el sentido cómoda hacer el cambio. Y eso, si quieren que lea sus preguntas en el siguiente capítulo, ya saben, pueden dejar acá sus preguntitas y voy a estar leyéndolas en el siguiente. Continuamos. Hola, profesor. Saludos a los amigos del YouTube. Hace poquito... Feliz. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo para la universidad en la cual trabajo y tuve que mandar las tomas a un editor para un video que iba a salir en televisión. Entonces, cuando grabé estas tomas, primero planeé las cosas que podía grabar y dije, bueno, voy a llevar un trípode. Creo que algunas tomas fijas, simplemente mostrando quizás como edificios y como más que nada como el campus como tal van a funcionar. Creo que en ciertas situaciones, movimientos sutiles como los del slider van a funcionar. Mandé de esas tomas y de esas tomas se utilizaron algunas y realmente contento con los resultados porque como les decía, finalmente para cada lugar y para cada situación se pueden usar unos equipos u otros. y creo que para este tipo de videos, un slider como en cosas institucionales o como cuando se muestran como dependencias, lugares, funciona súper bien. Salía en realidad la excusa como para salir un rato, pero vamos para adentro de nuevo. Y ustedes, ¿tienen un slider o han pensado en comprar uno? ¿Creen que realmente vale la pena o que es simplemente un gasto de plata innecesario? Realmente, cualquiera de estos comentarios me gustaría leerlos para ver qué tal, qué opinan. Y eso. Nos vemos en el siguiente capítulo de Colato Films. Adiós. Nicanor. 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 Nicanor.